Hola, Carlos Roberto Saso, mucho gusto. Bien, hoy vamos a ver cómo regular la altura. Mucha gente me ha preguntado, ¿existe la posibilidad de regular la altura de una motocicleta? Bien, para dicha sí existe. Y vamos a ver cómo es la regulación. No es mucho la regulación que podemos hacer, pero sí de alguna u otra forma se puede bajar o subir lo que es la altura. Entonces vamos a ver cómo es que tenemos que trabajar. Y básicamente lo que hacemos es mover esta barra, la barra de suspensión, hacia arriba o hacia abajo, anclándola a estos tornillos, anclándola a estos soportes que tiene acá. Entonces bien, las barras, ustedes se van a fijar, por ejemplo, que tiene un espacio que está libre de rayitas o libre de ranuras, que aquí casi no se ve porque lo tengo como que al límite. y de aquí, por ejemplo, hasta acá. Está libre de ranuras. Entonces ese es el máximo juego. Ese es el juego que nos permite la motocicleta. En realidad lo que nos permite es hacer ajustes de unas 2 o 3 pulgadas como máximo. ¿Qué sucede si nosotros dijéramos, por ejemplo, no, queremos hacer la motocicleta más pequeña porque queremos hacerla muchísimo más pequeña? Entonces, ¿qué sucede? No nos permitiría el diseño de los fabricantes, han hecho esto a propósito, no nos permitiría porque en primer lugar tocaría contra el manillar, contra el timón, en este punto, al hacerlo acá. Y lo otro, eso es como la primera advertencia que nos tiran los fabricantes bajo el diseño, bajo la lógica, para que no hagan esto. Y lo otro, ¿por qué? Porque esta es la primera alerta. ¿Cuál es la razón? Porque si nosotros vemos el recorrido de la suspensión, es esta distancia desde acá hasta acá. Esta es la capacidad de absorción de golpes que puede tener nuestra barra delantera o suspensión delantera. Esta medida, por lógica, es igual a la medida que hay entre el borde superior de la llanta y el techo del guardafango. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros dijéramos, vamos a reducir más el tamaño de la moto, haciendo que esta barra suba hasta arriba y entonces así de forma relativa disminuir la altura de la motocicleta, estaríamos entrando en, bueno, podría ser incluso hasta peligroso, porque como ya explicamos, que la medida de la suspensión es igual a la medida de la llanta hacia el guardafango. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un accidente. Supongamos el caso que saltamos, caemos al suelo, se hunde toda la compresión y la llanta pegaría contra el guardafango. Al pegar la llanta contra el guardafango, automáticamente es un freno. Se frenaría y el corredor caería al suelo. Entonces, es muy importante, por eso mismo, respetar lo que es el juego que el fabricante nos permite. Ahora bien, ¿cómo se regula? Ahora, la regulación es fácil. De este lado, vamos a tener cuatro tornillos, se aflojan los cuatro. Este, este, este y este. De la abrazadera, este, de la abrazadera de la parte de abajo y la abrazadera de la parte de arriba. Igual, del otro lado, del otro lado de la motocicleta, existen los mismos cuatro tornillos. Entonces, se aflojan y se va levantando o bajando lo que es la barra. Una vez que nosotros la llevamos donde queremos, lo cerramos y cerramos igual los tornillos del otro lado. Eso es todo el procedimiento que hay que hacer para bajar o subir la barra. Ya luego, nosotros tenemos que saber, pues, que si afectamos nosotros... Bueno, los diseños de la motocicleta son súper sensibles. Entonces, aunque nos parezca poco, una pulgada, media pulgada de ajuste, aunque nos parezca poco en la proporción de pesos que se hace, en la distribución de pesos que eso implica, es ya bastante. Si suponemos que la motocicleta de por sí pesa 220 libras. Entonces, el punto de variación que habría afectaría grandemente al peso de la cola, sea disminuyéndolo o sea aumentándolo. Por ejemplo, si nosotros hicimos más bajo el peso, más bajo la altura, la altura para la parte de enfrente, entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que la motocicleta va a tener mayor peso a la llanta de enfrente. Y por el contrario, si nosotros extendimos la altura con este juego que acabamos de ver, entonces, al extenderla, estamos haciendo que haya mayor peso en la llanta de atrás. Entonces, volvemos a decir, si lo bajamos, hay mayor peso en la llanta de adelante. Si lo subimos, hay mayor peso en la llanta de atrás. Entonces, ¿qué corresponde? Inmediatamente hacemos nosotros ese ajuste, regular sac. Y regular sac, pues bien, en otro video, aquí lo vamos a ver de forma muy rápida, muy fácil, muy general. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, nosotros vamos a poner la motocicleta, así como está ahorita, en stand, de modo a que la llanta trasera no toque suelo, y vamos a medir en una perpendicular del eje hacia el punto del guardafango, en una perfecta perpendicular al suelo de 90 grados, y vamos a medir esa distancia. Ya luego, vamos a bajar la moto del stand. Al bajar la moto del stand, es importante que trabajemos con los pesos reales, es decir, con los pesos con los que corremos nosotros realmente en motocross, es decir, con el tanque a medio llenar, o lleno totalmente, con nuestro casco, con nuestras botas, porque pesan bastante, pesará que todo el juego, alrededor de unas 8 libras quizás. Entonces, ya cuando la hemos bajado a la motocicleta, nos ponemos el equipo, nos paramos sobre ella, y volvemos a tirar esa medida. La diferencia entre la medida cuando estaba alzada, y cuando estamos ya sobre ella en el suelo, echando todo nuestro peso sobre la motocicleta, y teniendo nada más un ligero apoyo, a un poste, a una pared, nada más para mantener el equilibrio, la diferencia ahí en ese mismo momento se vuelve a medir, y la diferencia debería de ser entre los 10 y los 11 centímetros de diferencia. Ya luego, ¿qué pasa si no estamos haciendo eso bien? Se regula lo que es el resorte de la suspensión trasera. Eso ya es tema de un siguiente video que estaremos haciendo sobre regulación de sac. Por mientras, hemos hecho lo que es regulación de altura, y espero que les haya gustado, y arriba el motocross. ¡Chao!